Y la huelga convocada por Comisiones Obreras y CGT entre los trabajadores de la limpieza hospitalaria ha quedado suspendida ante la negociación que se mantiene abiertas hasta el jueves en el SERCLA, el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales. Los sindicatos habían organizado movilizaciones en demanda del convenio colectivo para la plantilla de la empresa concesionaria del servicio en la comarca, que se llama SACIR. Los representantes de los trabajadores reclaman fundamentalmente dos aspectos. La mejora salarial con una subida de 60 euros cada mes hasta que finalice 2022 y la cobertura de todos los puestos de trabajo al que obliga el contrato con la Junta de Andalucía. De no alcanzar finalmente acuerdos CGT avanza la convocatoria de nuevo de huelga indefinida hasta el 22 de diciembre.